Laura enojada consigo mismo, molesta Laura Prieto en este día viernes. Karen Paola es la que se prepara ahora. Atención Karen. 3, 2, 1, ¡Ahora! Sigue la cinta de calle 7, Karen Paola, una mujer que hace poco estaba llorando de impotencia. Se saca sus lágrimas y comienza esta cinta de calle 7, Felipe. Vamos Karen, eres una mujer que pasa la cinta. No hay que frenar, hay que hacer un buen resultado hoy viernes. Por nosotros como pareja y por la gente en sus casas. Vamos Karen. Laura Prieto absolutamente molesta, devastada. Laura Prieto en este día viernes. ¿Qué estará pasando con su cabeza en este momento? ¿Qué estará pensando Laura Prieto? Lo mismo sucede con Camila Andrade. Todos con ninguna intención de abandonar la competencia porque estamos muy cerca. Alfonso también mirando. Todos concentrados, todos pensando en lo que sucede con el montaje en esta cinta. Que es la prueba, la que define, la última en este día viernes de eliminación, Riqui. A pocas semanas de la gran final de calle 7. Te recordamos, domingo 14 a las 7 de la tarde, imperdible. Gran final de calle 7. Mientras Felipe Rillat, este hombre quiere pasar la cinta. Está concentrado. Aún no llevan ni siquiera una campanada. Un minuto y cinco segundos de competencia. Puede ser la primera. Lo logra. Campanada para esta pareja, Jean-Philippe. Primera campanada de Felipe Rillat. Un minuto con 15 segundos. Reiteramos, son dos minutos con 30. Tercer intento en este momento de Karen para intentar quedarse en la competencia. Para intentar quedarse con este viernes. Un minuto con 27 segundos. Vemos todavía a Laura Prieto preocupada. Vemos también a Camila Andrade en la misma situación. Uno con 36. El nerviosismo se siente. La tensión en este día viernes. Mientras Karen está llegando a tres cuartas partes del recorrido. Después marcando la distancia. Uno con 45. Karen Paola lo puede lograr. Un minuto con 48 segundos. Esta mujer lo quiere lograr. No acostumbra a abandonar las pruebas. Karen Paola sigue. La gente le empieza a dar el apoyo. Puede lograrlo. Atento con Karen Paola. Atento con esta mujer. ¡Qué mujer, Karen Paola! ¡Qué mujer, Karen Paola! Ahí lo consigue. Estaba llorando hace cinco minutos. Y ahora está nuevamente luchando por quedarse en la competencia. Quiero ver gestos como el de Pancho Rodríguez. Cuando no pueden más, deja su camiseta y se la pasa a alguien que sí quiere llegar. ¡Vamos, Calle 7! Y Filipe Trillat suma el tercero. Se incendió esta pareja. Y atención, les quedan dos segundos. Y se acaba el tiempo. Aplauso espontáneo de los compañeros de la gente. Ante el poder de resiliencia de Karen Paola. Tres campanadas y un metro sesenta. Karen, emocionada, abrazada por Juan Pedro. Karen, esto es un verdadero poder de resiliencia. Lograste sobreponerte las lágrimas. Para mi hijo. Para toda la gente en su casa. Y principalmente para todos los que estamos mojando la camiseta por guardar nuestro puesto para la final. Las palabras de Karen Paola en este día viernes. Continuamos con la competencia. Atención, es el turno ahora de Camila y Juan Pablo Alfonso. ¡Tres!